hola bienvenidas bienvenidos a nuestro canal donde vais a aprender hábitos que seguro yo creo que seguro os van a cambiar la vida presentado por dos médicos que están interesados en que la tecnología se use se use de forma que no provoque estrés que creemos que quizás a día de hoy se está haciendo un uso absolutamente favorecedor de la patología del estrés presentado por dos médicos él es javier rascón amigo es médico internista vamos a hablar hoy de otra cosa que nosotros los médicos hacemos mucho y es hablar en público hablaremos en el canal de muchas facetas la idea es hacer vídeos cortos yo tengo una compañera que es la doctora carla mateo que le mando un saludo de aquí de la república dominicana y carla me dijo cuando haga los vídeos menos de cinco minutos vale es verdad que yo sé que los vídeos largos yo mismo en youtube lo ignoras sea un vídeo de una hora 40 minutos no tiene que ser muy bueno para que tú lo hagas y eso se llama película y eso para eso tengo otros canales vamos a hablar hoy de hablar en público vamos a empezar una serie de muchos programas sobre hablar en público y yo quería hablar una cosa un concepto que yo aprendí de un gran comunicador que se llama sebastián lora en un podcast que hace mucho tiempo que escuché de él en el podcast el podcast se llamaba o se llama de success academy la academia del éxito de víctor martín y él hablaba de de un concepto que me parece muy importante a la hora de hablar en público que es que el protagonista es el público no eres tú ok que cuando hables en público cuando alguien te diga que tienes que dar una charla el protagonista no eres tú no se trata de que tú demuestres que eres un gran conocedor de esa materia de la que te han hablado probablemente si te llaman para hablar de un tema es porque tienes ciertos conocimientos pero tampoco es que no te vengas arriba y que seas el gran experto mundial conocerás algo más que la audiencia y después de la charla pues te habrás aprendido más que la audiencia porque te habrás preparado pero tampoco nos vengamos arriba y queramos comprimir en una sola charla toda la patología de la reproducción humana eso no es así al público lo único que vas a hacer es abrumarle y a los cinco minutos van a desconectar no entonces darles un regalo contarles una cosa el protagonista son ellos que les puedo dar yo a ese público no como afrontas tú las charlas con porque tú también yo le he oído a javier hablar hemos dado alguna vez algún simposio juntos y habla muy bien entonces cómo afrontas tú a la hora de que el público no lo pierdas no quizás yo creo que un poco el enfoque al final es como siempre pensar al revés es decir a mí lo que me gusta es ponerme en la situación del espectador es decir que me gustaría a mí ver no que es lo que me motiva a mí ver yo creo que es empezar pensando en una idea no es una idea un concepto algo básico con un mensaje que es al final tu objetivo es decir ese regalo que dices tú que es lo que me llevo a casa no los famosos take home messages no los mensajes para llevarte a tu casa es decir después de estar ahí 20 minutos no más a ser posible por favor más de 20 minutos 20 ya es el límite es un orador buenísimo de estos que dices por favor que siga hablando pero bueno para nuestro estándar habitual yo creo que 20 minutos está muy bien y hay que tienes que pensar pues los mensajes que se van a llevar y qué es lo que intento pues intenta hacerlo de la manera más clara posible no pues para que lo entienda pues lo mejor tu hijo para que lo entienda a cualquier persona que no esté familiarizado obviamente si es un tema técnico pues vas a usar palabras técnicas si es un tema científico pues vas a usar terminología científica de qué depende esto pues depende del público que tienes delante tienes que pensar en el público cuando damos una charla para compañeros usas un registro cuando das una charla por ejemplo nosotros para pacientes usamos otro registro porque tienes que poner al nivel donde está tu audiencia eso por un lado por otro lado yo creo que el segundo la segunda máxima que tengo y cada vez lo soy más es ser minimalistas entender que la herramienta que uses sea el powerpoint la diapositiva prezi lo que tú quieras tiene que ser un soporte no tiene que ser el centro la gente no puede estar leyendo y escuchándote a ti a la vez o sea esto que está lleno de texto esto que está lleno de valet points no de epígrafes para esto no esto no va a ningún sitio y es muy difícil es muy difícil porque tú te sientes más seguro cuando está todo escrito ahí y cuando tú dices pues me sirio y lo leo no no leer diapositivas no sabemos leer vas a dar una charla la gente que sabe leer entonces lo que quiere es oírte a ti que te vas a decir no entonces yo creo que esto sería como para mí los dos digamos ejes fundamentales de dar una charla de alguna presentación yo creo que cuando tienes claro este concepto de que tú vas a darles algo a ellos de que ellos son los que de verdad son los protagonistas de la charla cambia mucho todo y te relajas también mucho porque claro si a ti te dicen que hables de endometriosis una patología que es una de las principales que producen la infertilidad por ejemplo o del lupus eritematoso que es otra patología que ellos verán mucho en interna pues esto es unas son enfermedades que ya en sí puedes haber tratados enciclopédicos sólo de esa enfermedad en cambio si tú les dices bueno voy a hablar de endometriosis a un grupo de pacientes con patología y les voy a dar la idea de que sí que van a poder ser madres por ejemplo porque el mayor miedo que tiene una mujer con endometriosis probablemente aparte de que en algunos casos pues es muy dolorosa que muchas veces no se le ha atendido no se le ha atendido se le ha prestado atención o sus médicos que han visto pues no han sabido diagnosticarla o remitirla pues uno de los miedos que tienen es el que no voy a ser madre no pues por ejemplo darles ese regalo decir si vais a poder ser madres pero no no darle una charla donde yo voy a contar pues la etiología de la endometriosis que por cierto no sabemos muy bien por dónde viene los tipos de endometriosis ese tipo de información sobra no entonces qué regalo quiere la audiencia lo que se puede llevar y con esto que dices tú de poca información pero clara pues vas a captar vas a captar vas a percibir que la audiencia está está ahí si no pues si empiezas a hacer diapositivas con 50 líneas de texto y eso que odio ya definitivamente que son las tablas y luego siempre decimos lo mismo los pocas lo decimos de pedir perdón no pidas perdón no pongas la tabla y pidas perdón mejor no la pongas y así no tienes que pedir perdón no con lo cual bueno en este programa mitad de simplemente deciros eso que me ayudó mucho el concepto de sebastián lora de del regalo al público de un mensaje solo luego los mensajes tendrán sub mensajes que habrá más pero uno solo no un solo mensaje que quede claro y con eso pues vais a tener la audiencia ganada y vais a ser mucho mejores oradores porque todo el mundo puede hablar bien en público es una de las cosas que todo el mundo dice que produce tanto terror como la muerte y si lo que hablamos en otro capítulo no no es que uno esté limitado para hablar en público todo es un proceso yo me acuerdo de las primeras charlas que di que probablemente sean espantosas y que ahora mismo me horrorizaría a mí mismo y todo es un proceso todo es aprender y exponerse y al mejor en cada charla si que pruebas hacer una cosa distinta algunas te funcionarán otras no la audiencia siempre cambia siempre tienes un público diferente no 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 hay un estándar que puedes aplicar exactamente igual pero creo que si ya te planteas quién es el público ya te planteas que son los mensajes que ese público quiere recibir o que son de valor para él con eso yo creo que ya tienes prácticamente conceptualmente la charla mucho más trabajada y mucho más agradable no se puede perder la oportunidad muchas veces de ofrecer algo a los demás no podemos estar aislados en nuestro mundo si te llaman para hablar de algo puedes ayudar a la gente es fácil optar por el esconderme el no darla es horrible a mí no me invitéis pero dónde está la interacción con los demás el ayudar quiere decir en nuestro mundo es un mundo de interacciones y es complicado que somos trabajadores del conocimiento lo decimos mucho ya no solamente estamos aquí estamos en al aró con las montañas de al aró al fondo estamos en el campo pero bueno estamos en el campo con tecnología de última vanguardia y bueno estoy divagando que ya veréis que divagamos mucho también en los programas y nada a daros las gracias por el enorme éxito que está teniendo el canal y suscribiros que eso nos gusta porque tenemos más seguidores y nada más un de corazón muchas gracias y gracias por escucharnos y vernos chao muchas gracias una vez más y ya sabéis joseleis gómez palomares francisco javier rascón en twitter arroba jl gómez p arroba fj rascón y nuestro podcast de utilidad y medicina que ya sabéis que no solo es para médicos ni para los interés no todos los profesionales del conocimiento y los que no los trabajadores perdón gracias chao hasta luego